En una mañana fría, un regalo llegaría A la familia Quiñones, un potrillo le estaría Gracias a Ulises Acosta, una historia se armaría Un municipio de Coneto, San José los recibía Confiaron en una cuadra y un equipo formarían Pa' empezar a darle cuido y sacar polvo en las pistas En sus primeras carreras, el regalo se las lleva Al duende y la panadera, la Yolanda y la llanera Que con revanchas y tercias, con el corrido coopera La regía le daba faca y al final se la devuelve Ganando sale el regalo y el indio estaba pendiente Quien pensaría que con blanco el regalo sale al frente Comenzando con victorias Quería darle para abajo, amarrándole revanchas Y mejorar de los años, pero lo que no contaban Que chingón salió el regalo Le atoró en corto a la chora Ellos pensaban ganarle Subestimando al caballo Ya la llegó haciendo grande Otra vez se equivocaron Llegó el regalo de la chora Llegó el regalo adelante Enunciado compromiso En contra del campesino El regalo lo blanquea Y en la rienda se le vino Y con todo y la revancha El regalo salió invicto Gracias a Memo Barrasa Es su pastor preferido Así como a la changuita Su corredor de prestigio Se encuentran en un pueblito Llamado Esfuerzos Unidos Si oyen sonar los relojes Las puertas ya están abiertas Si oye el murmullo de gente Al empezar la contienda La suerte ya estaba echada En aquella gran carrera Una mirada muy noble Y la elegancia en sus patas En su registro un demonio El diablo lo desataba El satanás presentaba En el taster de Chihuahua Un ejemplar muy ligero Pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso Su corona le aboneaba En el carril de San Tebo El seco lo comandaba La victoria fue inminente En el super mal lo pasaba Con un cuerpo fuerte delante Bocas abiertas de entrada Se reventaron los cintios En la red de lo anunció Están adentro Se vinieron Se vino la morena Vamos a ver ¡Gracias! Toda su cuenta de cava Hizo brillar a la estrella Nombre que lleva a su cuadra Y por segunda ocasión El caballo se anotaba Maturiti millonario A la final ya pasaba Para los que no creían Que a la final llegaría Recuerden muy bien su nombre Ya trae varios en la mira Ya cayó uno de los grandes Que la gente más quería De apocalíptica al yes Es pirín de ciento siete De la clase a flor de piel Temperamento caliente Ligera para resolver Las pruebas que le presenté Se añere en su estado Lo que le arriman gozaban Las californias premiaron La rapidez de sus patas Las siete cifras humanas De sus hijos coronaban La nieve cuadra zancuda La de Osilo bautizaban La potranca era sin duda La nueva estrella de Chiapas La empera cuir y desfiguraban Para suspiro en la patria Las más influyentes Tu ganancia la coloca En desafío Carreras de Caballos Videos Durango Síguenos en Facebook Youtube E Instagram ¡Suscríbete al canal!